para enseñar el valor de la familia o cantar algún cantico relacionado con la familia como por ejemplo con crista en la familia he estado pensando cómo lo podemos hacer así que se me ocurrió la idea de conseguir una casa que represente nuestra casa nuestro hogar en lo posible si puedes conseguir una que el niño pueda interactuar va a ser mejor porque el niño va a disfrutar en este caso esta casita abre y cierra aquí este bombillito prende y apaga también tiene un sonido especial y los personajes tienen la parte de atrás una abertura para que usted pueda incluir los diferentes personajes ok entonces en este caso podemos sacar los personajes y vamos a interactuar con ellos mientras cantamos con cristo en la familia que hogar feliz entonces aquí está con mi hermano en la familia que hogar feliz con mi papi en la familia que hogar feliz con mi hermana en la familia que hogar feliz con mi mami y el más importante con jesús en la familia que hogar feliz espero que esta idea te sirva si quieres alguno de los moldes que están aquí puedes inscribirte a mi canal y puedo compartir dios te bendiga